Se ha filtrado con todo detalle el i5-7600K, tenemos sus especificaciones y tenemos un montón de pruebas de rendimiento, vamos a verlas en este vídeo. No hay ninguna sorpresa en cuanto a las especificaciones, tenemos un procesador de 4 núcleos y 4 hilos, a una frecuencia base de 3,8 GHz y una frecuencia post de 4,2 GHz. Esto lo convierten en el i5 a frecuencias más altas lanzado hasta la fecha. Y como he dicho antes, se ha filtrado una review entera, así que tenemos un montón de pruebas de rendimiento donde se compara con el i5-6600K, procesador al que viene a sustituir. Podéis ver aquí los resultados de todas las pruebas, pero lo interesante es la media. Haciendo la media de todas las pruebas podemos ver como el i5-7600K es un 6,14% más rápido que el i5-6600K en rendimiento mononúcleo y un 9,12% más rápido en rendimiento multinúcleo. Hay que decir que el i5-6600K funciona a 3,9 GHz, mientras que el i5-7600K funciona a 4,2 GHz. Esta es una diferencia de frecuencias de casi 8% y es prácticamente la mejora que estamos viendo. Es lo mismo que veíamos en el vídeo del i7-7700K. La mejora de rendimiento viene casi al 100% del aumento de frecuencias. Y esto es lo normal, recordad el proceso TikTok de Intel. El año pasado sacaron nueva arquitectura, Skylake, y este año Kaby Lake no va a ser más que Skylake pulido. Funciona bajo el mismo socket, no han cambiado casi nada. Así que esto era de esperar. Tendremos que ver cuando salgan más reviews qué diferencia de rendimiento hay respecto a i5 de generaciones anteriores. Pero ya os adelanto que va a ser bastante poquita. Ya vimos también en el vídeo sobre el i7, que os dejaré por aquí si no lo visteis, que realmente Intel no ha mejorado mucho el rendimiento en las últimas generaciones. Llevamos muchos años con rendimientos muy parecidos. Y bueno, también se ha comparado con el i7-6700K, que recordemos que funciona también a 4,2 GHz. Y en rendimiento mononúcleo vemos que el i5-7600K es un 3% más rápido. Esto sería prácticamente la mejora que hay con esta arquitectura. Los dos funcionando a las mismas frecuencias, conseguimos un 3% más de rendimiento mononúcleo con el i5. Recordad que el rendimiento mononúcleo es hacer pruebas de rendimiento haciendo funcionar solo un núcleo. Eso sí, en las pruebas multinúcleo, el i5 no puede con el hipercyring del i7. Recordemos que los i5 tienen 4 núcleos y 4 hilos, tienen un hilo por núcleo. Y los i7 tienen 4 núcleos y 8 hilos, es decir, 2 hilos por núcleo. Y en las pruebas multinúcleo, el i5-7600K ha sido casi un 19% más lento que el i7-6700K. Por lo tanto, podemos decir que el i7-6700K sigue siendo mejor procesador que el i5-7600K. Algo totalmente esperado, viendo que en mononúcleo solo hemos mejorado un 3%. Respecto a la fecha de lanzamiento o precio, no lo sabemos. La fecha de lanzamiento es a finales de año. Estamos ya en casi noviembre. Así que saldrá dentro de poco ya, si tenéis pensado, compraros un i5, esperaros un poquito. Y si lo que se ha filtrado ha sido una review al completo, quiere decir que las webs ya tienen el procesador para reviews. Así que el lanzamiento es inminente. Respecto al precio no sabemos nada, pero si sale a precio similar a los anteriores i5, que debería ser así porque no tenemos una mejora de rendimiento importante, costaría entre 220 y 250 euros. También han salido algunas filtraciones asegurando que este procesador han conseguido ponerlo a 5,1 GHz con overclock por aire. Pero bueno, siempre que sale una nueva generación de Intel siempre salen esta clase de rumores. Normalmente suele ser porque las muestras de ingeniería, que tienen un ES al final del código del nombre, suelen overclockear mucho más. Le suelen faltar algunas cosas, algunas instrucciones y demás. Y no sé por qué suelen overclockear mucho más. Supongo que porque son chips de más calidad o algo. Pero bueno, siempre que sale una nueva generación de Intel salen rumores de este tipo, de que ha anunciado el procesador un montón. Y ya veremos cuando salga a cuánto overclockea. No haría mucho caso estos rumores todavía. Y bueno, cuando sepamos más, que dentro de poco ya deberían anunciarse oficialmente, haré un nuevo vídeo. Hasta el siguiente vídeo. Hasta el siguiente vídeo.